Estudiante de medicina que viene de zona árabe en guerra y ha sufrido mucho para poder conseguir su título Hombre oaxaqueño, 27 años, acaba de ganar un premio internacional de ciencias Está dando las gracias en la ceremonia Muchas gracias por este reconocimiento Ya, 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 hombre japonés, 50 años, jefe de una importante empresa de medio jurídico Y va a hacer un fraude multimillonario ¡Vito que le comé la luz! ¡A ver! ¡A ver! Chico con síndrome de Down, egresado de una carrera universitaria, está dando un discurso de superación ¡No! 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 ¿Qué te pasa? ¡No! En todos mis años como ingeniero nunca vi una película con tanta diversidad de personajes ¿Qué mierda te pasa? ¿Cuál es tu pedo? Si gusta puedo repetir el oaxaqueño con un tono más como Despide González, señor ¡No!